9 de la mañana, 53 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCúcuta.com? Tengan ustedes una excelente mañana. Me encuentro con Hugo Cárdenas. Él es el fiscal de Asinor. Todo lo que tiene que ver con el gremio de los docentes en Cúcuta y en Norte de Santander. Ustedes recuerdan el 12 de septiembre de ese año, acá en este mismo lugar, en el Parque Santander, estaban realizando gran parte de los docentes del Catatumbo, de la ciudad de Cúcuta y otros municipios una manifestación pacífica por el derecho a la vida. Diferentes amenazas al grupo de los docentes en diferentes municipios en Norte de Santander y en toda Colombia. Hola profesor, ¿cómo está? Bienvenido a las cámaras de TVCúcuta.com. Un saludo especial a TVCúcuta, que siempre nos da la oportunidad para explicar las razones que tenemos los docentes de Colombia de rechazar las amenazas y el atentado a la vida de los dirigentes. En este momento, en estos últimos 20 años, han ocurrido 1.200 asesinatos de docentes. Nosotros decimos, aquí se está asesinando la educación, se está asesinando a los líderes sociales. Entonces, planteamos una marcha pacífica en todo el país y aquí en Cúcuta, un acto muy bonito, incluso con una reflexión colectiva, religiosa también, en torno a hacerle un homenaje a esta gente, a estas familias que han quedado huérfanas, porque la intolerancia en el país es muy grande y, pues, lógicamente aquí en el departamento también estamos afectados. Aquí están ocurriendo hechos muy lamentables, como es el caso de las extorsiones, del desplazamiento de los docentes. Aquí funcionan dos comités de amenazados, uno en Cúcuta y uno en el departamento. Y casi siempre que se convoca este comité, estas sesiones, siempre se tratan temas de la vida, de la necesidad de desplazar a maestros de su lugar de trabajo y muy específicamente en el Catatumbo, donde la situación está muy compleja. Bueno, profe, en este año 2019 se ha convertido como en esa lucha para los docentes, en los diferentes temas de salud, en la educación, todo lo que tiene que ver con este... para los docentes, para los alumnos en general, la seguridad. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? ¿No están escuchando las diferentes voces de los docentes, las diferentes inquietudes? Sí, desafortunadamente se ha recruecido mucho la situación de la violencia en el país y sumado a ello el tema de la disputa política, que se va a dar ahora en octubre, pues ha traído que se exacerben los odios, las pasiones políticas y entonces se genera un clima muy difícil en el país. Aquí en el Catatumbo y en toda la región fronteriza hemos venido denunciando la cantidad de bandas al margen de la ley y eso está llevando pues a efecto mucha intranquilidad y mucha zozobra porque ya son asesinatos incluso masivos ya que esto nos preocupa bastante. Usted tocó el tema de las próximas elecciones electorales, ¿no? Tanto como para alcaldía, no gobernación, consejo, asambleas y demás. ¿Qué ha pasado con la prueba para los docentes? Muchos hablaron de que ellos se negaron a presentarla ahorita antes de las elecciones, ellos decían que querían presentarla pero después, ¿qué ha pasado con ese proceso, con ese fraude que también nosotros cubrimos hace aproximadamente un mes, mes y medio? Sí, desafortunado para el magisterio y para la educación que un concurso que debe ser con toda la transparencia del caso, se pudo detectar que había una filtración de información, es decir, un concurso fraudulento. Esto motivó a que la Comisión Nacional del Servicio Civil pues haya tomado la decisión de echar atrás esa prueba en primaria y convocarla más o menos en dos meses nuevamente esta prueba. Pero lo que rechazamos es la forma como se quiere jugar con las garantías para los educadores. Por eso, Asinor, mañana vamos a tener una reunión en la gobernación a las 8 de la mañana con delegados del Catatumbo, de los diferentes municipios, para que la gobernación nos habilite unos criterios y también para explicarlos a nivel nacional porque vamos el miércoles a tener una audiencia con la Comisión del Servicio Civil. Allí vamos a tratar el tema de las garantías porque es justo que los maestros, con lo que pasó, pues estén desconfiando de todo este aspecto del Estado y están planteando entonces que le temen a esa nueva presentación de la prueba porque no existe una transparencia en este tema. Hugo Cárdenas, fiscal de Asinor. Profe, sin duda para poder dar bien educación, dar una excelente calidad, un bien bienestar para los niños en Cúcuta y Norte de Santander, el derecho de la vida. ¿Qué ha escuchado usted de los docentes del Catatumbo ahorita con el regreso de la FARC? ¿Cómo se sienten ellos, la inseguridad? ¿Cómo sienten ahorita todo ese abandono de pronto estatal para todos los docentes del Catatumbo y varios municipios de Norte de Santander? Pues la verdad es que la situación de inestabilidad en el Catatumbo está tocando el fondo a tal punto de que los maestros nos han pedido que solicitemos una identificación porque es que allí en el Catatumbo hay todos los fenómenos de violencia. Entonces vamos a tener que colocarle unos distintivos a los maestros para que no los asesinen en medio de estas balas cruzadas que hay allí. Se había hablado de una camisa como una dotación para los compañeros, pero igual una camisa se la puede poner cualquiera de las personas que están ahí en ese bando de la violencia. Entonces ahí estamos en una situación de mucho riesgo, mucha angustia de los maestros y casi siempre ocurren hechos y nos toca parar labores, no hay garantías para ir a la clase y hemos levantado la bandera de que la escuela debe ser un territorio de paz que es lo mínimo que podemos pedir porque... Es que las armas de los profes serían entonces la sabiduría, el aprendizaje, un lapicero, un cuaderno, ¿cómo más se van a defender? Sí, indudablemente, y aquí pues esos hechos de, por ejemplo, de las minas quiebrapatas alrededor de las escuelas, eso es muy grave, muy grave, y pensamos que eso violenta el derecho internacional humanitario. Esperamos de verdad que logremos trabajar todos por la paz. A SINOR, FECODE, los maestros somos pacíficos y vamos a jugárnoslas porque sea la paz el camino que todos debemos seguir. Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, porque la violencia no es ningún negocio para el pueblo colombiano y para la sociedad. Listo, profesor, muchísimas gracias. Hugo Cárdenas, en vivo, en directo para TVCUCUTA.com, el derecho de la vida para todos los docentes en Cúcuta, Norte de Santander, pero también en toda Colombia. Esas fueron un poco de las reacciones después de esa manifestación pacífica acá en el Parque Santander el pasado 12 de septiembre. Ya escucharon ustedes qué se viene para todos los docentes en Cúcuta, Norte de Santander y también la prueba, que también van a seguir mirando en lupas qué fue lo que sucedió y cuáles son las garantías y el bienestar para todos los docentes. Con la cámara de mi compañera Mayer Lumaña para TVCUCUTA.com, informó en vivo y en directo. Qué bien o rostro que tengan ustedes. Una excelente mañana.